hola gente jugaremos mad dance fue recomendado por giovanni no sé qué tan bueno será el juego nunca lo he jugado nunca lo había escuchado tampoco no no creo con entrenamiento se puede jugar con control no va a cambiarle la sensibilidad al máximo ahí está bueno basta todo lo que se mueva y lo único que tengo que hacer todo lo que se mueva debo matarlo no no me atoré con una piedra con una pared no 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 porque cambio de arma porque cambio de arma vamos tengo muy baja vida nombre giovanni no recuerdo si era de este estilo de nombre hay ya eso da igual eso también da igual eso da igual a luchar a luchar a luchar y publicidad publicidad hay carne hay precios de nuevo no puse luchar hace poquito hace un par de segundos no estoy espectando y cuando salgo yo no no quiero salir de la pantalla va a salir si al final no estoy jugando la publicidad y el juego funciona con internet así que a luchar de nuevo de nuevo publicidad publicidad demasiada publicidad si quieren poner publicidad háganlo para obtener cosas no para entrar a una partida porque por lo menos por lo menos yo ya odio el juego ya no me llama la atención jugar el juego mira no puedo iniciar una partida normal por qué todos los juegos están siendo tan desagradablemente malos pero por qué no estoy jugando una partida ahora sí por fin no no soy yo o si soy yo no tengo idea honestamente no sé no no soy yo por eso lo estoy espectando qué onda con el juego por qué pero si no hay más forma de jugar si están todos los desbloqueados no me dejan jugar multijugador ya vamos con eso se dan cuenta que no he jugado ninguna casi ninguna partida jugué el tutorial y he visto solo tu publicidad mira lo que demora solo en entrar en una partida el juego no he recomendado bastante basura me puedo mover por fin fin no lo recomiendo no lo recomiendo me mataron a luchar por lo menos acá puedo revivir no veo a ningún enemigo ¿dónde están? a ver a ver a ver quiero ver por acá arriba a ver si alcanzo a ver algo no me ha matado qué buena arma parece justo lo mataron ya vamos disparándole a la cabeza no le hago mucho daño que digamos no me mató no me mató justo la música demasiado repetitivo no me mató no me mató por detrás 15 15 11 15 12 16 12 vamos a pelear no me mató no me mataron y maté a alguien que en los últimos 20 segundos que en los últimos 20 segundos los últimos 10 segundos no alcanzo a matar a nadie y no maté a nadie vamos muévete 5 4 3 2 1 bueno publicidad ahí también ya lo dejaré hasta aquí adiós chau 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 chau